¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonitas son nuestras fiestas, nuestros recuerdos! ¡Las fiestas populares! 106.5 Radio Lobo presenta con orgullo ¡Fiestas y recuerdos de mi pueblo! Mi pueblo se llama Totonilco el Grande en el estado de Hidalgo Hablando de las fiestas, de los recuerdos, de las costumbres muy típicas de nuestros pueblos Las fiestas de Totonilco el Grande se realizan el día 28 de agosto Las fiestas de San Agustín con un marcado acento popular Se celebran misas, charreadas, carreras de caballos, concursos de palo encebado ¿Se acuerda usted del palo encebado? Las peleas de gallos, juegos deportivos, juegos protécnicos y eventos deportivos Además de exposiciones de pintura, fotografía y antiguos bailes populares La venta de platillos muy típicos en lo que son las fiestas más importantes Además las del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria Con ceremonias litúrgicas y el mercado muy típico, muy popular Otra fiesta importante es la llamada fiesta del Calvario Que se realiza una semana después de Semana Santa entre marzo y abril En pleno pojo de la fiesta La fundación del municipio no puede faltar entre festividades de la población El día 16 de enero Hablar de la comida, muy tradicional, muy típica y muy diferente Dentro de esta comida muy típica del municipio Se pueden saborear los gualumbos Los gusanos de nopal Los quintoneles Huitlacoche, muy sabroso Barbacoa de carnero Carnitas de cerdo Mole verde rojo Tamales verdes rojos Y también de jitomate En su restaurante se ofrecen los mariscos y los platillos regionales Además de esto se preparan frituras que son elaboradas con piloncillo y la pepita de calabaza, nuez y cacahuate Se elaboran las que son las bebidas del tepache ¿Usted ha probado el tepache? El pulque, el aguardiente con manzana Hablar de lo que es un poquito del origen El nombre de Atotonilco proviene de la lengua náhuatl Que significa en las aguas termales Su nombre se debe gracias a los baños termales Con lo que cuenta muy tradicional En este pueblo de Atotonilco El grande Y a de hoy con mucho orgullo, con mucha tradición Le presumo a Atotonilco El grande En fiestas y recuerdos de mi pueblo A través de Radio Lobo 106.5 A través de Radio Lobo 106.5